Una vez más, como cada año, Guadalajara es centro y cita para la celebración del libro, la cultura y las artes. En el contexto de la crisis económica mundial, el progreso y consolidación de esta feria es un reto no menor que los integrantes de la fila asumimos fortalecidos por la convicción de que el fomento a la cultura es toral para el progreso nacional. Yo creo que esta Feria Internacional en invitar a Los Ángeles hoy en estos tiempos fue algo muy importante. En Los Ángeles, como ustedes saben, tenemos la población más grande de mexicanos afuera del Distrito Federal. La ciudad de Los Ángeles es, como ustedes ya saben, nuestra invitada de honor. Metrópolis, sensor indiscutible del pulso económico y cultural de los Estados Unidos de América y, de alguna manera, centro de su hispanidad. Con nuestra participación en la Feria Internacional del Libro, hoy abrimos un nuevo capítulo en nuestra conversación cultural. La identidad real de un pueblo se define en las palabras de sus poetas, en los sonidos de sus músicos, en las imágenes de sus artistas. Hoy, Los Ángeles tiene el honor de presentar todo lo que representa nuestra ciudad. La poesía es el baile del habla, decía el gran Alfonso Reyes. El poema permite términos antes inadmisibles. Se amplía, se prosifica. En él pueden no entrar palabras poéticas, pero sin ellas estar ahí la poesía. Llamar cítaras de plumas a los pájaros es sin duda bello, pero nadie escribiría algo así en nuestro tiempo. Cuiden su democracia. Aunque sea deficiente, así evitarán que algún caudillo de nuevo cuño llegue al poder, la destruya y se erija en dictador. La democracia es mejorable, la dictadura no. Aquella educa, esta castra. Tengámoslo presente. Este es el recado que les dejo. No lo llamo mensaje porque es una palabra muy pretenciosa. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.